Anhelando lo que no vivimos, convertimos en realidad la utopía. Tal vez llegó el día de reconstruir nuestra pregunta primera. Si tuvieras el control, ¿qué harías? Qué mejor que cambiar la historia. Sin controles que nos guíen, vivir en continuo cambio. No lo dudes, no te rindas. Recordar es volver los caminos de sandar, transitar por las historias más queridas que ahí están. Viene al sur de lo más profundo. Y este adiós encontró en la murga su lugar en el mundo. ¡Gracias! 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 Progreso, se levanta y vive, como lo soñaste, la burga de pibes, agua al barrio, luna consecuente, sembrando la noche, van los diablos verdes, un progreso.